Queridas amigas y amigos, el 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para combatir la impunidad en los crímenes contra la prensa. Es cada vez mayor la violencia contra las y los periodistas a lo largo del planeta, y la impunidad que lo acompaña parece más la regla que la excepción. En México el panorama es alarmante. Del 2009 al 2019, artículo 19 ha registrado 3.918 agresiones contra periodistas. Del 2000 a la fecha, el registro alcanza 135 periodistas asesinados y asesinadas en razón de su ejercicio. Esta situación está acompañada por un nivel de impunidad en el 99.13% de los casos. Ello a pesar de que en el 2012 se aprobaron reformas a nivel constitucional y legal para dotar de mayores herramientas a las y los periodistas víctimas de la violencia. Una de ellas fue la reforma para que el Ministerio Público de la Federación pudiera atraer casos que en principio toca conocer al fuero común en los que se encuentre implicada alguna agresión contra la prensa y la intención sea acallarla. No ha dado resultados esa reforma. Por otro lado, también con el empuje de sociedad civil, se aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que instauró el mecanismo en la materia. Este mecanismo, con muchas deficiencias y con mucha falta de recursos para operar de manera óptima, hoy se encuentra en terapia intensiva. Con la aprobación reciente de la extinción del fideicomiso, donde se alojaba el Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, el mecanismo prácticamente no tiene sustento económico para implementar medidas de protección. En México, la situación, lejos de reducir la violencia contra la prensa, va incrementándose. Por ello, hacemos un llamado a todas las autoridades de todos los niveles de gobierno para que se implementen medidas eficaces, primero para prevenir y proteger a periodistas en riesgo y también para garantizar el acceso a la justicia para aquellos y aquellas que han sido víctimas de la violencia en razón de su ejercicio periodístico. No hay otra manera de combatir la violencia contra la prensa más que abatiendo la impunidad.